De Linda, Anaí, Natalia Tellez, Ana Cerradilla entre otras, son algunas de las famosas que han gozado de los brazos del sensual mexicano de 32 años de edad. A pesar de su larga carrera actoral que comenzó cuando tenía 13 años de edad durante la telenovela El diario de Daniela, Uckerman sigue causando sensación entre las jóvenes actrices. La más reciente relación de Christopher Uckerman fue con la modelo oaxaqueña, Bakusa Holguín de 24 años, quien es bisexual. Al respecto, Christopher declaró, del amor estoy tranquilo, soltero, cumplimos un ciclo y a mí me gusta terminar las relaciones bien, como amigos, duramos un año dos meses, acabo de terminar de grabar la serie El Diablero, nos metimos a filmar en Tepito, fue una experiencia diferente, el barrio nos cuidó, más pesado todo, pero muy agradable la gente. Afortunadamente no todos son malas noticias, pues las más contentas son las fieles admiradores que siguen a Uckerman a todas partes. ¿Crees que su noviazgo pudo haber prosperado? Con información de que ni tus notas comentarios powered by Facebook Comments.